Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar con crear un telón y fondo para un render. Vamos a abrir algún modelo que tenga acá en mi servidor. Vamos a abrir este que es el carro Eddy. Este carro no tiene ningún material, está totalmente virgen, no tiene fondo. Vamos a empezar de cero. Lo primero que uno hay que ver es ver el tamaño salido del render. Entonces lo vamos a render o renderizar. Entonces como pueden ver, si yo me voy a la configuración de la escena, tenemos un color sólido, ya color gris, aplanar suelo o plano de suelo, eso lo pueden dejar marcado. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un render cuadrado. O sea, lo que se ve dentro de la escena es lo que va a salir como salida en PNG Render. Y lo que está en gris es lo que no, lo que se va a excluir. Entonces esa es una de las primeras cosas que uno ve. Después uno podría crear un render local para ver qué es lo que está sucediendo. Como pueden ver, hay una sombra arrojada al piso muy tenue. Tenemos un material ABS. Entonces lo que uno podría hacer en este caso, bueno, paramos el render. Primero vamos a crear un piso. Aquí vamos a combinar un telón de fondo y un piso, más un fondo o un entorno HDRI. Entonces, para probar, vamos a bajar un... Bueno, hay varias páginas donde bajar un HDRI. Una de las favoritas es Polyheaven o esta que está acá, que se llama Ambient CRG. Ahí está la dirección. Ahí ustedes se van a HDRI y bajan el que ustedes estimen conveniente. Puede ser de alto contraste, oscura, lo que ustedes necesiten. Yo voy a elegir este que está acá. Es bastante soleado, aparentemente. De hecho, ahí dice. Ahí aparece la escena. Pero independiente del entorno, el entorno, entre comillas, va a desaparecer porque vamos a colocar este telón de fondo. Que es lo que vamos a ocultar el HDRI que tenemos acá. Y el telón de fondo va a ser de un material que ustedes necesiten. Entonces, lo pueden bajar en EXR, que es una extensión de alta resolución. Parecía, ¿no es cierto?, a la extensión HDRI. Bueno, el XR es pertenece a HDRI. Entonces, lo podrían bajar aquí a 8K entre más grande. O sea, 8K, 4K, ya bastante grande el fondo. Y más nítido hasta cierto punto. O pueden ser 4K, 23 MB. Bueno, depende eso de la capacidad del computador y de la conexión de Internet. Entonces, ahí se bajó. Ahí pueden ver. Lo voy a abrir para que lo vean. Totalmente extendido. Parece que va a arrojar bastante sombra en el objeto cuando lo trabajemos. Entonces, eso es lo primero. Ya con esto, ustedes lo pueden cerrar y no habría problema. Nos vamos a fusión. Entonces, vamos a colocar el fondo. Acá, lo primero va a ser un entorno. Ahí, por defecto, tiene un entorno como un estudio fotográfico, si se fijan. Ahí se ve esa parte curva que están viendo del telón. Pero nosotros, lo que pasa es que ese telón que arroja no se puede intervenir. También es un HDRI. Y nosotros vamos a crear un telón, por decirlo, con una forma físico. Entonces, lo vamos en torno, ok. Vamos a la biblioteca, donde lo bajamos acá. Y lo buscamos en el computador. Entonces, esto está aquí. Si no me equivoco, es el otro que tenía. Aquí tengo dos. Entonces, vamos de nuevo acá. En el segundo. Entonces, es ese. Y lo vamos a abrir. Ahí dice 4K. ¿Cierto? En extensión EXR. Open. Y ahí se va a juntar. Ahora, claro, se ve bastante luminoso. Se ve una sombra que está arrojada al piso. Vamos a la configuración. Si yo le saco la plana del suelo. Tengo con esta cruz, ¿no es cierto? Yo puedo jugar con la posición de la luz y posición del terreno. Bueno, si yo marco a plana del suelo, ya tengo la escala del suelo. Se fijan, lo voy a hacer más junto a la escala. Bueno, o grande. Ahí ya se ve muy mal. Y también podemos jugar con el giro. Ahí depende donde yo quiero que la luz ataque una cara del objeto. Entonces, ok. Eso lo tenemos ahí. Usted, los signos, ¿no es cierto? De unión. Están acá. Lo pueden hacer desaparecer momentáneamente. O también, en visibilidad del objeto, ¿no es cierto? Ustedes pueden hacer desaparecer todo. Una vez que ya tenga configurado, cómo va a ser la escena final. Entonces, ahora vamos a probar con un render muy rápido. ¿Cómo queda? Bueno, ahí se puede ver que la luz, ¿no es cierto? Que es arrojada, ¿no es cierto? Es bastante fuerte. De hecho, ya está quemando, entre comillas, la superficie. Del objeto que tenemos acá. Y está claramente la sombra. Es bastante nitida. Lo que favorece la comunicación del objeto. O lo que yo quiera representar. Pero, lo que yo quiero es tener esta misma luz, la que ustedes están viendo. Y tener ese fondo que uno lo pueda diseñar. O curvo. Entonces, esto lo vamos a parar. Vamos a ir a diseño. Estamos en diseño. Y aquí en el carrito, ¿no es cierto? Voy a crear un nuevo componente. O sea que está ahí. Y lo vamos a llamar... Teron. Fondo. Ok. Standard. Aceptar. Ahí está. Vamos a crear un boceto sobre ese plano. Ahí se puede ver el plano. Entonces, ahí donde está el origen. Está el piso. Y vamos a hacer... Bueno, una línea base. Entonces, ahí está nuestro horizontal. Y después, hacia arriba. La altura tiene que ser lo suficientemente grande. Para que cuando yo saque el fondo... O sea, saque el render. No se vea el fondo del HDR. Entonces, sobre ese punto o esa vértice vamos a... ¿No es cierto? Vamos a doblar ese encuentro para que la luz o el material que yo coloque no se vea justo en ese encuentro como quebrado o dividido. Entonces, terminamos el boceto. Ahí está nuestra línea. Ahora vamos a ocupar la herramienta superficie para no estar, obviamente, haciendo una extrusión, qué sé yo, más rápido. Superficie lo vamos a extruir. Entonces, se puede extruir a la derecha o a la izquierda. Y la vista o el lado puede ser simétrico. Entonces, ustedes ahí buscan... Podría ser muy largo o muy corto. Depende la salida del render o lo que esté encuadrado en el render. Entonces, aceptamos. Después me voy acá al objeto final. ¿No es cierto? Ahí tenemos. Entonces, yo tendría que sacar un render algo por este estilo, una cosa así. Y los vamos a renderizar. Entonces, yo voy a encuadrar el objeto donde yo quiero que esté. Si fijan, si yo lo coloco en esa posición, se me ve acá, ¿no es cierto? Entonces, el encuadre, se me sale el encuadre, perdón. Entonces, ahí yo tengo que alargar la figura o correr esta figura, ¿no es cierto? El telón de fondo, ese que está ahí, ¿no es cierto? Con la letra M, yo lo puedo desplazar un poco hacia la derecha. Entonces, teniendo la precaución, obviamente, que no pierde el otro enfoque. Ahí se pueden ver que se corrió. Entonces, una vez que está ahí, yo puedo probar con un render. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que, claro, ese fondo que colocamos no tiene ningún material, no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que deberíamos hacer es colocar un material, el que ustedes deciden. Hay varias formas aquí, por ejemplo, tejido, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, estos son colores, ¿no es cierto?, estándar. Ustedes podrían bajar algunos, no sé. Vamos a bajar este que hice telón, ¿no es cierto?, marrón. Y lo juntan, ¿no es cierto?, a este fondo y vamos sacando el render. Aquí, lo que yo veo, el problema, es que, claro, aquí te está marcando justo la luz, ¿no es cierto?, por la forma, ¿no es cierto?, vertical. Está girando una sombra, lo cual no es bueno, porque te está opacando lo que es, o no es un color parejo. Entonces, se van acá a la flecha nuevamente, o esa es la cruz, perdón. Y primero podrían cambiar la longitud focal. La exposición, o sea, ahí, por ejemplo, o el brillo de la escena, ¿ok? Después que está eso, tenemos acá, muy abajo, el giro. Entonces, aquí en el giro, ahí, por ejemplo, estoy girando el ambiente y el telón que puse está apagando. Pero, por ejemplo, ahí la cosa cambia. La escala, esta escala no tiene nada que ver con el fondo, porque independiente del material. Entonces, ahí, ustedes lo podrían seleccionar. Podríamos, incluso, abatirlo un poquitito. Podríamos la longitud focal, o enagrandarlo, o achicarla. Entonces, por ejemplo, ahí. Y ustedes, de nuevo, podrían ver el giro. A lo mejor queremos que se vea un poco más luminoso, por ejemplo, ahí. Ok, lo vamos a cerrar. Entonces, ahí, antes de crear el render, se fijan, ya no se ve, ahí se ve la curva. Ya no se ve tan abrupto como era antes. Ahora, lo que no me gusta es esta línea, que a pesar que el render está recién iniciándose, podrían caer marcada, aunque aparentemente se están desapareciendo a medida que este render avanza. También podríamos colocar, en realidad, no necesariamente tiene que ser una tela. Podría ser, incluso, una superficie creada con madera, o textura madera. O simplemente una pieza plástica, ¿no es cierto? A veces plástico, lo vamos a lanzar acá. Ahí, y este lo podríamos pintar, no sé, un color naranjo, si fuese el caso. Aquí debería que ver, que a lo mejor, porque ahí podría ser muy brillante. Entonces, lo dejamos ahí más tenue, terminado. Hacemos un render de prueba. Se fijan ahora, ¿qué está pasando? Que no tenemos esa sombra que había anteriormente. Volvemos a rectificar acá. Entonces, vamos probando qué es lo que es mejor. Ahora, se fijan, está, el fondo está quemando el objeto. Es muy fuerte, lo cual quiere decir que el material que estamos eligiendo. A lo mejor aquí la reflectancia la vemos. No, no, no. Menos rugoso. Aquí se pueden ver que no es un buen material. Pero vamos con madera, vamos a ver qué podría pasar. Entonces, aquí, madera, por ejemplo. Bueno, aquí hay varios tipos. Este que hice bambú, no sé cómo quedará. Pero hay que probar acá. Ahí se ve que está bajando el servidor. Ahí lo lanzamos. Es demasiado... Bueno, aquí se ve que hay una terminación que no es muy buena. O a ver, un roble brillante. Aquí hay algo que no es bueno porque se ve la textura que está deformada. Y seguramente con la madera va a pasar lo mismo. Entonces, en vista del hecho, vamos a ocupar, no sé, este rojo que hice genérico. O podría ser otro color. O esté un poco más claro. Ahí se ve. Entonces, como pueden ver, ya tengo el fondo. Ahora, claro, habría que buscar los materiales. A lo mejor aquí ya es una cosa... Supongamos que esté un carrito de la marca Makita o Bosch, no sé, o de Wall. Podría ser cualquiera. Lo que yo necesitaría es tratar de que el color oficial de Wall, Makita o Bosch sea lo más parecido posible a la superficie. Entonces, si ustedes ven acá, a veces blanco es lo que tiene la mayoría de los componentes de este carrito. Entonces, ahí es blanco, pero acá lo que da, da estos números son RGB, son los colores que usted ve en pantalla. Y la otra alternativa es el CMK, que son los colores cuando ven una revista o algo que esté impreso. Entonces, acá deberíamos tener los colores similares, en este caso de Wall, para hacer el contraste con el rojo. Entonces, uno que uno podríamos ver, aquí podríamos colocar, a ver, coloquemos, ya, de Wall RGB. Entonces, dice, ahí ya, 236, entonces esto ustedes lo pueden anotar, 236, 187, 0. Entonces, a ver si me acuerdo. Nos vamos acá. Entonces aquí, 236, 0 y 187. Entonces aquí, 187. Ese es el color oficial de Wall. Se ve, claro, se ve apagado porque, obviamente, tengo que avanzar el render. Ahora, claro, aquí ya es cosa de colocar algunos materiales, hacerlo, bueno, vamos a colocar el acero galvanizado. Lo colocamos aquí, a laza, vamos a colocar un polímero en las ruedas, no sé. Colocamos aquí, bueno, plástico, hay varios. Vamos a colocar que sea negro ahí. A lo mejor tenemos, buscamos acá, a lo mejor colocamos de nuevo este acá. Vamos a tener un poquito ahí, no sé si funcionará. Los topes que están ahí. Topes que están acá. Un naranjo. Entonces ahora, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ahí, claro, ahí que faltaría buscar un PNG que diga The Wall. ¿No es cierto? Entonces, vamos ahí. Ahí parece que hay algo. Claro, tiene que estar en este. Descargar PNG. Vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí. Ahí se descargó. Ahí está The Wall. Entonces, ese The Wall, bueno, lo colocamos acá. Lo vamos a colocar en esta superficie. Aquí en Render lo vamos a cerrar. Vamos a colocar aquí. Lo vamos a colocar con. Lo podemos hacer en esta plataforma o en diseño. Da lo mismo. Acá yo me puedo acercar. Ahí. Lo vamos a colocar en esa superficie. Lo vamos a insertar. La calcomanía. Buscamos dónde está esto que había en Download. Ahí. Entonces acá. Lo vamos a girar, ¿no es cierto? A 180. Lo vamos a escalar. Por ahí. Esto, esto, ¿qué quiere decir en cadena? O sea, si yo, por ejemplo, lo muevo hacia acá. Se adapta. Bueno, también, obviamente, a la cara que le sigue. Pero si yo lo saco, se fijan, es solamente a la cara que estoy designando. Eso significa. Lo vamos a dejar ahí. Aceptar. Entonces, ahora me voy de nuevo al Render. Voy a alejar un poquito. Algo por ahí. Vamos a renderizar nuevamente. También podría estar arriba, ¿no es cierto? Ahora, aquí adelante. Vamos a suponer que este es un carro futurista. Podríamos colocar una lucecita ahí. Entonces, ya eso es un material emisor. Los vamos, perdón. Los vamos a materiales. Y acá, en la parte de abajo, varios. Entonces, emisor. Entonces, son prácticamente lo que se está haciendo aquí. Son, vamos a parar esto. Son luces, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eso lo vamos a colocar acá. Podemos seleccionar la primera solamente. Y después, yo me tengo que acercar al área. Por ejemplo, ahí. Ahí lo marco. Ahí. Y me voy al otro lado. Marco nuevamente. Ahora, esto obviamente va a cambiar el Render. Porque vamos a generar una luz. Entonces, también aquí hay que ver la intensidad de esta luz. Que está mirando en Lúmenes. Entonces, si yo hago un clic. Esa es la intensidad. ¿No es cierto? La luminosancia, dice aquí. Luminancia, perdón. Un Render. Ahí se ve unas luces muy tenues. Pero, podremos afectar un poco más. Vamos a ver cómo queda el Render. A ver si funciona. Debería. Bueno, obviamente, diría esta luz. ¿No es cierto? Afectar el. Este entorno. A lo mejor, claro. Ahí no está afectando. Vamos a darle el máximo. A ver qué pasa. No lo afecta, pero vamos a probar con girar el entorno. Pero ahí, ahí lo afecta. Porque estoy dando el sol. De alguna forma está por la espalda. Entonces, ahí lo afecta. Claramente, pero si yo. Ahí lo afecta. Ahí cuando ya encuentro, obviamente, el sol de frente. No es lo mismo. Claramente. Pero bueno, eso ya es cosa de uno. Como diseño o lo que quiere expresar. Entonces, por ejemplo. Ahí estaría mi Render final. Esto yo lo genero el Render. Se fijan, ahí se está generando. Tal vez como crítica. Voy a trabajar un poquito más acá arriba. Colocar The Wall o otra simbología. Pero bueno, veamos qué pasa. Tenemos que dejar que esto avance solito ahí. Y la demora. Depende mucho. Obviamente de la cantidad de materiales. Si los materiales reflejan. O no reflejan. De lo grande que podría ser el Render. En cuanto a salida tamaño. Aquí lo estamos sacando uno a uno. Que es bastante pequeño. Y de lo que quisiera expresar solamente. Esas son las causales. Y bueno, y también el procesador. Entonces. Vamos a pensar que ahí está mi Render final. Yo si muevo el mouse. El Render empieza de cero. Entonces con esta herramienta. Ustedes bloquean. Ahora si ustedes mueven el mouse. No pasa nada. Es para bloquear nomás el Render. Yo lo voy a guardar. Lo vamos a guardar. Ahí en tamaño actual. Aceptar. En el download. Entonces está guardando. Ahí se ve que ya se guardó. Ahora vamos a ir a. Vamos a hacer un AppSkilling. Entonces lo vamos a cerrar eso. Eso. Hay una página que se llama PixelCat. Entonces vamos a usar un AppSkiller. Que significa agrandar la imagen. Entonces. Para mayor nitidez. Ahí está el que hicimos. Entonces. Vamos a ver una prueba. Ahora este. Este mide 1440 por 1440 totalmente cuadrado. Lo vamos a tirar ahí. Ahí está. Bueno eso es Pro. No. A2X. O sea el doble. Que es lo que hace el programa. Lo hace obviamente más grande. Entonces ahí. Te marco una prueba. Aquí a simple vista no se ve mayormente el cambio. Ah bueno aquí. Es de paga. Pero estado X. Ahí se agrandó al doble. Ahí dice. Ahí. Bajó. No es cierto. A 14 MB. Y claro. Vamos a abrir el otro. Creo que hubo una mejora. Esta era la anterior. Hay una mejora. Al menos yo lo veo en el computador. Muy leve. Incluso aquí. Hay ruido. Acá no. Entonces. Vamos a agrandar ahí. Ahí se nota. Fíjense. Ahí. Con respecto a acá. Entonces. Claramente hay una mejor nitidez. Más grande también. Obviamente el render más pesado. Este pesa 4 MB. Y el otro pesa 14 MB. O algo por el estilo. Entonces igual. Vale la pena. Trabajar con esto. Con estos software. Entonces. Claro. También hay que pensar que yo no saqué el render total. Lo saqué a menos de la mitad. Entonces también afecta la calidad del render. Pero bueno. Esa es la idea. Hacer un fondo plano. Con un cierto. Un telón. Colocar materiales. Que se yo. Aquí ustedes. Obviamente. Colocan la marca. Etcétera. 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 Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.